En Ocaña se realizará el día de mañana un evento especial para las amas de casa, el Tupperware o el denominado Tazón Marovilla, un recipiente plástico para poder transportar comida que basaba su cierre en la forma de una tapa de un pote de pintura puesta al revés. Su éxito fue tal que hoy en día es el recipiente más empleado para poder llevar comida al trabajo o introducir alimentos. Este evento se tendrá para todos los ocañeros. Tupperware quiere hacer presencia en Ocaña y queremos aprovechar para que todo el mundo conozca de cerca los productos, los beneficios, el uso, porque si conocemos más, pues vendemos más. En el evento se podrá conocer los recipientes de la marca donde las amas de casa podrán saber sobre su manejo y también beneficio. Tupperware es una empresa americana con más de 70 años, está también ya en más de 100 países y aquí en Colombia llevamos muchísimos años. Tenemos recipientes para conservar nuestras verduras y nuestras hortalizas de talle largo, para conservar nuestros embutidos, para conservar las frutas por muchísimo más tiempo. Normalmente tenemos un promedio de 15 y 20 días comprobado que nuestros productos se conservan en la nevera. Además, a quien no le gusta tener una nevera organizada, limpia, igualmente una alacena, entonces vamos a tener oportunidad. Yo les invito, asistamos al evento, aprovechemos, nos afiliamos y hacemos parte de esta linda familia Tupperware en Ocaña. El evento se realizará mañana miércoles a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Acaritama. Estamos comprometidos en ofrecer a mujeres...